Bien, buenas tardes a todos las autoridades de la Escuela de Turismo. Realmente satisfecho de estar acá, agradecido por la invitación. Tengo que hacerles conocer que cuando recibí la llamada de Rodrigo Mariaca, no la entendí inicialmente, me dijo hay un congreso de gastronomía y quiero que estén los ganaderos ahí. Un momento le dije, nosotros no cocinamos nada, rápido fue mi respuesta. Pero no, lo que pasa es que ustedes sí producen carne, que es esencial para lo que nosotros en todo caso cocinamos. Me he sentido muy bien, quiero decirles, creo que es importante. Además veo mucha gente joven, la juventud es importante, la escuela creo que está andando muy bien. Desde el aeropuerto me esperaron, me han traído, entonces estoy contento, tranquilo y con barra. En esta presentación que tenemos acá, que es de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando, de la cual yo soy su gerente general, lo que muestra es la ganadería del departamento del Beni, como parte sin duda alguna de la zona amazónica. Aquí lo que es importante anotar, en principio son las características generales del departamento del Beni. ¿Dónde estamos? Son 213.564 kilómetros cuadrados, el departamento, la altitud 155 metros sobre el nivel del mar, la precipitación es característica 1.990 milímetros nuales, entonces llueve mucho. La actividad económica del departamento del Beni, principalmente en esta zona del centro, es eminentemente ganadera. Ya ustedes han visto antes o han escuchado sobre el tema de la castaña, que eso es en la zona norte del departamento del Beni. De estos 213.564 kilómetros, 11 millones y media de hectáreas son aptas para la ganadería. Entonces el 54% de la superficie total se produce ganado. En la provincia de Bacadí, también aparte de ganado, se produce, como ustedes han visto, el palmito, la recolección también de la castaña. Ahora, un dato importante adicional. La ganadería aporta con el 30% del Producto Interno Bruto Departamental y con el 70% al Producto Interno Bruto Agropecuario. Por eso es que se dice que la ganadería del departamento del Beni es la industria madre, en realidad es la actividad económica más importante. Dentro del departamento, tenemos actualmente como 3 millones de cabezas de ganado bovino. Esto es casi el 50% del ato ganadero nacional. O sea, la ganadería más grande del país está en el departamento del Beni. Hay también equinos, o sea, caballos. Y número de productores ganaderos son como 7 mil aproximadamente que existen en el departamento. Con una clasificación importante. El 97% son productores pequeños y medianos. Y solamente el 3% son ganaderos grandes. Estas cosas nos parecen importantes anotarlas en estos escenarios donde también hay autoridades gubernamentales. Porque en determinados momentos, en muchos se ha hablado o se ha cuestionado o se han dado ciertos datos que no condicen con la realidad. Muchas veces se ha tenido la tendencia más bien a hablar de grandes ganaderos, latifundistas y una serie de cosas que creo, por suerte, en el último tiempo ya se está logrando un entendimiento de cuál es la actividad que desarrollamos y sin duda alguna el aporte que realiza la ganadería. La raza, prioritariamente son indianas, podemos pasar. El tipo de explotación es extensiva. Extensiva, ¿por qué? Porque es altamente compatible con la conservación del medio natural. Baja concentración de animales. No tenemos problemas de sobrepastoreo ni acumulación de residuos. A la vez que se comportan como reservas naturales de la flora y la fauna. La ganadería veniana es a campo abierto. Es sobre praderas naturales. Esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Como hemos visto, prácticamente más del 50% del departamento tiene tierras aptas y es ahí donde desarrollamos nuestra actividad. Solamente para que veamos la cantidad de ganado bovino, aquí tenemos el total del país. Hoy son un poco más de 7 millones de cabezas. Y vean ustedes que el Beni, como les indiqué, está por los 3 millones de cabezas de ganado. Luego sigue Santa Cruz y otros departamentos. Ahí tenemos gente que trabaja, ¿no? Y esto es importante. La ganadería genera empleos directos a aproximadamente 150 mil personas. Y también genera empleos indirectos a quienes, a todo aquel personal que se encuentra en los mataderos, en los saladeros, curtiembres, transportes, centrales de insumos, profesionales, aviación civil, cadena de la carne, etc. O sea, en el departamento del Beni, todos de una que otra manera estamos directa o indirectamente relacionados con la ganadería. Los taxistas, ¿no? Los restaurantes, como vamos a ver en algún video al final, vivimos. En el Beni, alguien dice, el que no es ganadero está de mosquetero. Entonces, de una que otra forma debemos hacer esta actividad. Por lo tanto, no es lejano a la realidad afirmar que el 50% prácticamente de la población veniana está empleada en la ganadería. Además, respecto a lo que es vivienda, alimentación, salud, todo esto ocurre por cuenta del propietario de la estancia ganadera, ¿no? A veces hemos hecho comparaciones en los salarios mínimos nacionales que se tienen. Y aquí un asesorista puede ser que gane un salario mínimo nacional, ¿no? Pero, sin embargo, no tiene por parte de quien lo emplea ni la salud, muchas veces, ni la alimentación, ni la vivienda. Sin embargo, en la actividad ganadera, nadie gana menos de un salario mínimo nacional, por normativa, pero además tiene casa, ¿no? Tiene comida, tiene estas otras ventajas adicionales. Aquí, la producción anual de la carne. Ya estamos aterrizando más o menos donde les interesa un poco. A ver, el departamento del Beni tiene un consumo interno, es cierto. O sea, del ato ganadero, que está disponible para la venta, nosotros consumimos carne. Somos, sin duda alguna, los que tenemos el mayor consumo per cápita, ¿no? Son como 55 kilos, ¿no? Años, ese es el consumo per cápita para la población del departamento del Beni. Somos bastante comedores de carne. Siendo que a nivel nacional está este consumo per cápita por 19 kilogramos. Por lo tanto, gran parte de lo que producimos, lo consumimos. Pero también sacamos al mercado nacional alrededor de 61 mil toneladas métricas. Y esta ganadería, toda esta producción llega a 75 mil toneladas métricas. La ganadería del departamento del Beni satisface la demanda insatisfecha de varios de los otros departamentos. De Santa Cruz, empezando, no se autoabastece. Cochabamba, La Paz, sin duda alguna, y otros departamentos. Entonces, quienes tienen esta capacidad de llevarle el alimento al país es la ganadería del departamento del Beni. Y también tenemos excedentes exportables. En el último tiempo, producto de varias gestiones, al final y después de una prohibición de las exportaciones de cuatro años, hemos logrado que se aperturen las exportaciones. Se encuentra en ese proceso. Consideramos que eso es positivo. Hay que hacerlo. El país que no exporta no tiene reservas internacionales netas positivas. Y eso es lo que en el último tiempo, creo, principalmente los gobernantes, se encuentran satisfechos de que las reservas internacionales vayan en ascenso. Las reservas internacionales netas son las exportaciones menos las importaciones. Si no importamos, más bien importamos, vamos a tener saldos negativos en nuestras balanzas de pago. Esto en términos de cabezas de ganado, podemos pasarlo nomás rápidamente, son como 436 mil cabezas, ¿no?, en lo que se extrae el departamento y se traduce en esa oferta de carne. ¿Qué pasa? Fíjense si no tuviéramos una industria ganadera departamental. Si el Benin no produce todo esto, Bolivia tendría que importarlo. Y la carne en los países vecinos es carne más cara que la que tenemos actualmente en país. Si ponemos nosotros esta cifra, ¿no?, y tuviéramos que traer carne del interior, quiere decir que lauramos divisas al Estado Nacional por aproximadamente 250 millones de dólares al año. Adelante, por favor. Respecto al patrimonio, aquí vemos esa es una estancia ganadera, tiene infraestructura, ¿no?, tiene tierras, porque la tierra no es nomás que nos las dotaron en la actualidad, ya no existe dotación de tierras, hay que comprar. Y los ganaderos tienen un poco más de 200 mil dólares, como ven, 258 millones de dólares invertidos en tierra. También infraestructura, como la que vemos al final, puede pasar en ganado, 779 millones, en equipo, lo que es de comunicación, ¿no?, de radio y todo aquello, con lo que el total del patrimonio ganadero o la inversión que se tiene para tener esta carne disponible está por aproximadamente, páselo, 1.200 millones de dólares. Todo eso se ha hecho con esfuerzo privado, porque como decía el anterior, ah, el expositor acá que está, ¿quién es del Beni? Creo que fui el único. Después lo vamos a invitar para que otros se hagan venianos. ¿Y qué pasa? Definitivamente allá no hay carreteras, no hay energía, las vías de comunicación son muy complicadas. Por lo tanto, la ganadería del departamento del Beni no puede decirse, no lo vayan a tomar a mal nadie, de que le debe al Estado Nacional su desarrollo. Ha sido siempre con esfuerzo propio, con iniciativa privada, y eso es lo que se tiene actualmente. Pero tenemos también problemas, porque como se dijo acá, y de acuerdo a la convocatoria, tenemos que mostrar qué hacemos, cómo estamos y qué nos preocupa. Con ese fondo que habíamos visto un poco oscuro, ya lo dijeron, miren esos caminos, ahí están los huellones, lo dijo el anterior expositor, cuando llueve, se atasca, se interrumpe las vías de comunicación durante mucho tiempo y es bien difícil ingresar a las propiedades ganaderas y poblaciones rurales. También queremos traer nuestro producto muchas veces hacia La Paz, y vean, ustedes conocen perfectamente esa carretera a los Yungas, es bastante complicado, inclusive algunos emprendimientos de años anteriores han fracasado por esta dificultad. Ahora, ¿cuál es una problemática que también tenemos que nos preocupa? La inseguridad jurídica. Creemos nosotros que el tema de la política agraria ha sido uno de los mayores inconvenientes que hemos tenido, principalmente a partir del año 2006, porque han venido una serie de normativas desde la Constitución Política del Estado, que creemos no es, en lo específico, en la parte agraria, un incentivo para la producción. Pero bueno, ¿qué nos sucede? Todavía consideramos que se prioriza, desde el punto de vista del Gobierno Nacional, temas políticos y no económicos. Hay una visión así, el tema de la tierra, más que todo para redistribuir, y no tanto para producir, nosotros lo utilizamos para producir. Han habido leyes, decretos, hay poco avance en el saneamiento de las tierras, todavía no tenemos títulos. Inclusive, después de que nos entregan los títulos territoriales, podemos volver a dar examen, es decir, hay una revisión del cumplimiento. Y, como dije, en la Constitución Política del Estado, hay todavía unos temas ahí que no son adecuados para la producción. No solamente tenemos problemas, como ustedes ven, por la temática agraria, sino también, todos han sido testigos de los problemas de las inundaciones. Principalmente con el fenómeno del niño, la niña, y después niño más niña. La cosa es que durante tres años hemos tenido inundaciones. Y durante esos tres años hemos perdido ganado. Se ha perdido en infraestructura, en equipo, es decir, se ha perdido gran parte del patrimonio en esos periodos. Se inundaron en el año 2007, siete millones de hectáreas, ¿no? Quedaron bajo el agua, es decir, más del 60% de las pasturas esas que le hablé, que son aptas, quedaron bajo el agua. Lamentablemente, el departamento del Beni, principalmente el río Mamoré, que pasa por el medio del departamento, es el canal de desagües, de todo lo que baja desde acá, ¿no? De la lluvia, de La Paz, de Cochabamba. Pero bueno, estamos ahí, no le echamos la culpa a ustedes, ¿no? Llueve, ustedes no hacen llover. Y nos pasan este tipo de problemas. Bueno, hay muchas complicaciones para salvar el ganado. Fíjense que todo alrededor está con agua. La gente trata de alimentar a sus animales en este tipo de infraestructura, en canoas, le lleva pasto, el ganado está flaco. Y ahí cuando están en estas lomas artificiales, todavía hay que luchar contra las víboras, ¿no? Porque el ganado quiere irse a las lomas y las víboras también quieren irse a las lomas. Y ahí se encuentran, bueno, y el veneno de la víbora mata al ganado. A veces, fíjense, hasta hay que ir con motores para recoger el ganado que se queda en los campos inundados, ¿no? Y se ha perdido mucho ganado. Ahí ven ustedes esos animales, flacos, sin pasto, ¿no? Y sin duda alguna, a algunos también les pica la víbora, como les dije, y es un problema. En alguna oportunidad, cuando alguna autoridad gubernamental sobrevaló el departamento del Beni, y miraban las imágenes del ganado en estas lomas artificiales que construyó el ganadero, no creían que suceda eso. Y todavía se preguntaban si era real, y si de repente no le habíamos puesto abajo una fotografía, ¿no? Pero existía esto. Y sin duda alguna, existe también el riesgo de que pueda repetirse. Son varios los recursos económicos, se han perdido como 71 millones de dólares en el año 2007. Prácticamente nosotros, con toda la producción, estimamos que se perdió toda la producción del año 2007. Seguimos. Ha afectado la inundación, al acto, ¿no? Y algo que además nos pasa, para mal. Después de que llegan las inundaciones, el ganado que queda flaco, desnutrido, ¿no? Viene la época que nosotros la llamamos los sure, o el invierno. Baja la temperatura. Miren, a mí no me hace frío en la paja ahora, ¿no? Porque ustedes desearían verlo, ¿no? Con esta temperatura, cuando llegan los surazos en el departamento del Benio. Es un sur muy húmedo, ¿no? Que realmente, como si se calan los huesos. Y allá, este tipo de animales, como lo ven ustedes ahí, ya estamos, ojalá que no suceda lo mismo, 28 de julio del 2007, llegó un sur fuerte, y en esta propiedad ganadera, solamente se murieron 800 cabezas de ganado. En dos días, ¿no? Es una dificultad. Pero bueno, no es para que nos asustemos, es bueno que conozcamos que también la sequía, cuando llega, nos afecta. Inundación, invierno, luego sequía. Y viene esto, la quema de los campos y los incendios descontrolados. Aclaración necesaria, nosotros no le prendemos fuego a nuestros campos, ¿ya? Porque siempre, estos ganaderos, estos del oriente, a veces, ¿no? Nos están inundando con humo los aeropuertos. El problema es que se seca mucho, ¿no? Y hay varios, varios efectos, desde un rayo que cae, puede provocar que se prenda. Y de ahí se vuelve descontrolado el incendio. También, lamentablemente, nuestras propiedades ganaderas no están embardadas, ¿no? Y solo tienen algunos alambres. Y ahí tenemos que, nos visitan pescadores, cazadores, ¿no? A los cuales no le negamos la posibilidad de ingreso. Y a veces van, pescan junto a la laguna, ¿no? O laguneta. Es bastante grande esa discusión, ¿no? Como dicen los biólogos. Pero después de pescar, desean, pues, asar, ¿no? Coser el pescado. Bueno, está bien, lo hacen, lo salen, pero a veces no lo apagan el fuego. Y cuando acordamos, ya se prendió la mecha. Y se van, y nos queman todo el alimento del ganado. Nos queman, además, la infraestructura, ¿no? Los cercas perimetrales. Entonces, es una complicación grande. Miren, estos postes, estos alambrados, son destruidos y tenemos que responderlos muchas veces. En el año 2007, fue un año bien complicado. Se perdieron como 121 millones de dólares, más del valor bruto de la producción de ese año, en la suma de toda esta problemática. Ahora, la inversión ganadera, y aquí muchas veces es bueno que lo conozcan, porque creen que los ganaderos tienen millonarias inversiones de manera individual, una propiedad tipo, con 750 cabezas, 3.750 hectáreas, no son altos los costos allá de la tierra, puede estar como 300 mil dólares aproximadamente de inversión. Algún inversionista paseño, de repente, que tiene un edificio, va a decir, no, son unos bichis ustedes, como muchas veces se dice, ¿no? ¿Cuánto vale mi edificio? Pero yo no he querido comparar con un edificio, vamos a decir, ¿no?, de las ciudades grandes. De repente, con alguien que tiene, vamos a decir, una flota, ¿no?, para ir por el medio. Una flota, ¿no?, si vale 200 mil dólares, con una flota y media, ya es el monto que se invierte en la ganadería. Y a los floteros nadie le hizo oligarca, terratenientes, latifundistas, ¿no? Esa serie de adjetivos que muchas veces se han dado. Esa es la realidad. Pero nosotros, pese a todas esas circunstancias, esas dificultades, seguimos, avanzamos y, como siempre hemos dicho, apostamos al país. La visión del sector ganadero es la de continuar con nuestra oferta, tener, además, mayor oferta de carne, respetando el ecosistema, reitero, son ganaderías desarrolladas a campo abierto. Luego, queremos mejorar el tema de la producción y la productividad, más terneros, más carne, mayor oferta, mejor para todos, ¿no? Porque en la ley económica, cuando existe mayor oferta y la demanda se mantiene, pues los precios son beneficiarios para todos. Queremos mejorar, pasarse de ser ganaderos tradicionales, a ganaderos mejorados, qué significa esto, que, por ejemplo, si existen nacimientos en una ganadería tradicional del 52%, en una ganadería mejorada, nos vamos a un 73%. Esto puede significar, solo con esta tabla, un aumento del 30% en la oferta de carne. Si vemos otros mecanismos y otros sistemas, manejo de otras variables, podemos seguir aumentando la carne. Respecto al tema sanitario, actualmente el departamento del Bénimas, la provincia iturral del departamento de La Paz, por efectos de temas de circuito, son declarados como zona libre de fiebre aptosa, con vacunación, ¿no? Inclusive, en unos días atrás, ha sido declarado el altiplano, como zona libre de fiebre aptosa, sin vacunación, nosotros queremos llegar hasta ese estatus. aquí hay más de 11 años ya que venimos vacunando sistemáticamente contra la fiebre aptosa, no tenemos foco de esta enfermedad desde el año 2003, y la mayor inversión del programa la ha realizado el ganadero, porque es el que compra el biológico. Por si acaso, estos programas de sanidad animal no son como los programas de que se tienen de sanidad, no en el caso del humano, donde las vacunas son gratuitas. Nosotros compramos la vacuna y sin duda alguna las ponemos al ganado. Seguimos, consideramos que esto es importante, se logra una certificación, cuando hay una alianza, siempre en el sector público, y como vemos, con el sector privado. Aquí no tenemos nosotros inconvenientes ni discrepancias con nadie respecto a la producción. Lo que sí buscamos siempre es que se den las condiciones adecuadas para producir de la mejor manera posible. La cooperación internacional, hay que tomarla en cuenta, no compartimos el criterio de que, si viene de no sé dónde, no sirve ese recurso económico, es importante, hay que utilizarlo. El tema acá de la institucionalidad, el SENASAC, es la institución que se encarga de la sanidad animal. ¿Puede pasarlo? Rápidamente vamos a mirar, la situación de los países vecinos, por si acaso es mejor en términos sanitarios que las nuestras. Brasil, Argentina, otros países como Perú, ya han avanzado en todo este proceso de certificación de zonas libres y fieratosas. No podemos quedarnos ahí. La ganadería, por si acaso, fíjense cómo es grande en otros países. Brasil tiene 160 millones de cabezas de ganado bovino. Nosotros no podemos quedarnos ahí. Estamos aquí como un cuarto lugar. pero consideramos de que hay suficiente todavía espacio y condiciones para producir. Ese es el gráfico nada más. Podemos ver también qué es lo que sucede en el contexto internacional. En realidad, nuestra ganadería, la tabla que vimos solo representa el 5%. El resto está en esos otros países más grandes. Pero no por eso podemos dar, digamos, una menor importancia a nuestra ganadería. Nosotros somos positivos y somos optimistas con la producción ganadera. Tenemos claro de que los alimentos son importantes. Y recordar solamente la teoría de Maltus, donde nos dice de que...